muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y hoy vengo con este vídeo tutorial que aunque no es como lo mío yo hago vídeos de gameplay de todas maneras me pareció muy interesante traerles este hack de pokemon go para tener el joystick y no movernos de la casa bueno lo primero que tenemos que hacer es venir acá la play store buscar cómo y gps play gps y nos va a aparecer esta aplicación de acá esta segunda entramos a ella la descargamos instalamos y bueno pasamos aquí a los ajustes bajamos hasta encontrar acerca del teléfono entramos en información del software formación del software y tocamos siete veces donde dice número de copilación cierto tan 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 siete veces bueno yo ya lo tengo activado pues con esto podremos activar las opciones del desarrollador mira aquí aparecen arribita de acerca del teléfono listo entramos a opciones del desarrollador y buscamos donde de esta la parte de depuración vemos que aquí dice permitir ubicaciones simuladas lo único que tenemos que hacer es encender eso activarlo y listo ya de aquí lo único que tenemos que hacer es salirnos de acá del todo entrar a la aplicación de fly gps vamos que se nos abre aquí primero eso vemos que primero se nos abre acá es este este mapa mundi este este vemos que se nos abre aquí este mapa cierto en este caso porque estoy en colombia vemos que queremos irnos para estados unidos ya escogemos ya escogemos nuestra ubicación no sé pues donde quiera cualquier parte puede ser bueno no sé como para darles el ejemplo nada más damosle no sé damosle en miami bueno le damos en miami y vemos que acá arriba de la localización aparece este letrerito vamos a entrar en él y vemos que nos abren estas opciones bueno le vamos a dar en gps service servicios de gps y después le damos aquí donde vemos esto que dice joystick y entre paréntesis pokemon vamos acá listo activamos y se nos va a abrir este joystick mira acá es como transparente vamos a ponerlo en mi cachete para que se vea mejor mejilla y bueno ya lo único que nos queda hacer sería abrir la aplicación de pokemon go y ya tenemos nuestro joystick para movernos hacia donde nosotros queramos eso sí es muy recomendable por favor que no hagan saltos grandes que si van a caminar o sea preferiblemente caminen bastante mejor a dar saltos así muy largos como digamos pasar de estados unidos a o pasar de estados unidos a corea o o algún salto así pues muy repentino un cambio muy brusco bueno vemos que ya estamos acá adentro podemos caminar hacia donde queramos yo en este momento estoy un poco pues estoy baneado porque ya he hecho muchos intentos grabando este video pero normal podemos meternos ahí como unicorriente y nuestro pokemon nos va a dar perfectamente podremos caminar todo lo que queramos encontrar las pokeparadas coger nuestros pokemon como unicorriente no se nos van a borrar nuestros datos vamos a seguir con todos nuestros mismos pokemon y bueno pues esto ha sido todo por hoy que tengan unos muy buenos días que nos van a dar a la vez a la vez vamos a ir a la vez Gracias.